Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Si este plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi aparte Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Yo soy ángel del billar